muy buenas a todos cracks sean bienvenidos un vídeo más de monster legends y bueno en esta ocasión me siento muy contento porque ya puede grabar que esta semana si la tengo muy pesada muy llena de trabajo y le agradezco a dios porque tenga trabajo bueno tenga bastante trabajo si no hay que más que hacer que trabajar no pero bueno es que si me dio bastante bien y realmente gracias a dios por eso y pues también es la razón por la que no he podido grabar lo suficiente por un poco de no tener tanto tiempo pero bueno ya da igual trabajo es trabajo cracks y pues nada antes de empezar con este vídeo quiero mandar saludos porque siempre se me olvida el primer saludo es para monster danny el segundo es para hey man adriano y el tercero y último es para luis art ml que pues la abreviación yo diría que sería monster de niños y bueno ahí está su saludo amigos ahí está su saludo cracks y pues nada empezamos con el primer team que en este caso sería malay uriapet y gacora a ver malay 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 vale aquí estás tengo que bueno así así lo llevamos yo creo que sí podemos hacer algo luego tienes uriapet que uriapet lo tengo al 110 pero esperen es decir le puedo cambiar las runas vale le voy a poner pura fuerza con mentira dos de fuerza y así pura fuerza que digo pura fuerza tenemos que tener un atacante y aquí es a la hora que no lo quería alimentar porque me gustaba más de bebé pero bueno todo por ustedes los tengo de mineros como pueden ver por eso los tengo de bebés nada más para que aguanten de mineros y puede ponemos runas de velocidad este es un monster support por decirlo así muchos lo usan también como mostrar inicial que también es bueno pero bueno ya es cuestión de estrategias vale y empezamos con este vídeo y empezamos con el número uno vamos a ver en el en medio que sí lo que se ve un poco más fácil y yo y pues nada empezamos sombras congelantes y se salvaron vale esto me viene bastante bien ponemos evasión bueno es que no me viene bastante bien pensándolo bien y que acabo de hacer ni yo sé que acabo de hacer pero dice algo a ver a ver algo me dice que voy a perder esta batalla algo me dice que va a ser así a ver tenemos que rebotar el daño según según rebotamos el daño nada vale hasta que los rebotas tú también tienes que rebotar el daño de que te mueras bueno y falló bueno es que habían fallas técnicas aquí vale 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 pues yo pensé que le íbamos a perder díganme ustedes pensaban que le íbamos a ganar o le íbamos a perder sinceramente yo pensé que le íbamos a perder en mentira especial vale 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 uriapet encárgate de él perfecto muy bien pues pensé que la perdíamos pensé que la perdíamos pero bueno resultó bastante bien tengo a furios robin defendiendo en la defensa él está solito con tal de que bajemos copas aquí ahora el siguiente equipo es mercurius, gacora y kihaku a ver en este caso yo creo que le quito aquí las runas de fuerza ya no lo voy a ocupar o quien sabe ni me acuerdo de los demás equipos pero ahorita checo el segundo sería kihaku aquí quien va mercurius vale mercurius donde estás vale tienes dos runas de fuerza de nivel 5 vamos a cambiártelas por nivel 3 que siento que vas a pegar bastante si uriapet pegó bastante me imagino que tú también tienes que hacer lo mismo bueno tú llevas una menos ¿verdad? pues nada ahí estás al 105 al 100 nada más vamos con el de medio que es el que tiene puro 100 entonces yo creo que aquí podemos rifar a ver iniciamos con el combate necesita una miniatura para eh mentira me equivoqué necesito un especial para que pueda yo aquí aplicar la miniatura a ver todos están detenidos entonces aquí lo que puedo hacer es puede hacer daño no tengo más que hacer están detenidos todos mercurius me gusta bastante de hecho fue uno de los primeros monsters que pude sacar en un laberinto ¿cómo les digo? no en un laberinto sino que lo pude sacar en el primer evento progresivo que realmente me puse activo de hecho fue el único porque fue hasta donde llegué el segundo monster y pude conseguir ahí a mercurius en el laberinto en el laberinto en el evento progresivo que fue el primero y último laberinto que llegué hasta el monster final no hasta el sí hasta el monster final fue el primer laberinto que llegué hasta el monster final después de ahí nada jamás podría llegar hasta el monster final jamás pero bueno todo va bien todo va bien y en realidad voy a hacer en este video pues las últimas batallas que tengo que en realidad son 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5 6 batallas nada más en este video también quiero decirles algo que me he dado cuenta que me llegan me llegan sus comentarios pero después desaparecen después los quiero volver a leer no sé si ustedes los lleguen a borrar o algo así porque vi que habían otros teams más aquí me pareció haber visto creo que 3, 4 comentarios que me pidieron otros teams otros teams y pues los volví a buscar en los comentarios y no los encontré no sé si los borren ustedes o qué pasa o YouTube no me notifican los comentarios aparte de que YouTube ya no me notifica los comentarios si me comentan los videos no me llegan la notificación ni nada y yo así de what the fuck por qué no lo haces pues nada dicho esto vamos a conseguir con el siguiente combate que en este caso es seguir utilizando a la Kora Burrut Gore y General Atum pero General Atum no lo tengo entonces yo creo que Atum se ve más como Monster para detener a los enemigos yo digo que sí a ver alguien con que vamos detener pues llevamos a ella a Baba Yaga vamos con el de en medio con el otro pero bueno es el que me da menos trofeos vale y es una defensa muy rara aquí abusando de los pollitos vale que resulta que a Totoro no lo podemos poseer ni nada porque claro según es un espíritu que no se puede detener ni nada nos deshacemos primero de él y pues que se venga lo que tenga que venir vamos a darles con todo me siento bien porque bajé más de copas y entonces ya puedo hacer más ataques variados con Monster al 100 y ni tanto muy bien especial ya tengo mi miniatura pero bueno es que esperaba un especial más como decirlo más como se como se diría con más llamatismo como los especiales de de Bellaval o los especiales de quien de quien más a ver un especial que me lleve bastante la atención como de Metalisha como esos especiales no esto que nada más empieza a ser su su caldito de pollo y bueno seguimos seguimos a ver voy cuantos combates voy con este es el tercero me faltan tres vale que también eh quiero decirles que ya esta es la última parte de los videos más que nada eh voy a tratar que para la siguiente temporada eh suba cada video diario de batallas de petición voy a tratar de hacer eso me trataré de un pequeño espacio ahí para poder grabar así es que se me da la oportunidad lo haré con mucho gusto ya saben aquí cumpliendo con ustedes y pues nada el siguiente equipo que es un equipo de carrera vale si Gakura sigue estando ahí en este caso sería aquí vale cracks tengo una pequeña un pequeño problema aquí con con la carga de datos lo acabo de ver en Gakura que ya no está cargando al 100% y pues nada voy a finalizar aquí este video y lo subiré de una vez y posteriormente voy a subir el otro sin más chicos esperen el otro que no va a tardar en que lo suba más seguro será como en unos que después de este video como en unos máximo 30 minutos en lo que tarda en subir el video vale y bueno cracks nos vemos en un momento bueno yo diría que la próxima porque no no se crean si voy a subir el video pero aún así nos vemos la próxima cracks no me despido porque sigue el siguiente video ¿ah?